Oh 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 De ser amigos que de cuando en cuando Nos encontramos por casualidad A sorprendernos porque sin saber por qué Nos buscamos sin parar Cualquier excusa es válida Todo con tal de tenernos cerca Sin que ninguno se atreva a dar el paso Que aclara el cambio de una vez Vueltas y vueltas somos dos galetas Con la cabeza pájaros Vueltas y vueltas tú y yo dos galetas Tenemos miedo a enamorarnos Vueltas y vueltas somos dos galetas Con la cabeza pájaros Vueltas y vueltas tú y yo dos galetas Tenemos miedo a enamorarnos Hey hey A medianoche sin haber Ni un motivo especial me llamas Y en los silencios que dejan tus palabras Estoy leyendo que también Estás colado por mis huesos Estás colado por mis huesos tanto Que apenas puedes disimularlo Tartamudeas y mueres de las ganas De declararte de una vez Vueltas y vueltas somos dos galetas Con la cabeza pájaros Vueltas y vueltas tú y yo dos galetas Tenemos miedo a enamorarnos Vueltas y vueltas somos dos galetas Con la cabeza pájaros Vueltas y vueltas tú y yo dos galetas Tenemos miedo a enamorarnos ¿Qué hay que hacer para poder controlar Este sentimiento extraño? Si estoy ya catatónica total Solo con tenerte al lado Vueltas y vueltas somos dos galetas Con la cabeza pájaros Vueltas y vueltas tú y yo dos galetas Tenemos miedo a enamorarnos Vueltas y vueltas somos dos galetas Con la cabeza pájaros Vueltas y vueltas tú y yo dos galetas Tenemos miedo a enamorarnos Vueltas y vueltas somos dos galetas Con la cabeza pájaros Vueltas y vueltas tú y yo dos galetas Tenemos miedo a enamorarnos Vueltas y vueltas somos dos galetas Con la cabeza pájaros Vueltas y vueltas tú y yo dos galetas Tenemos miedo a enamorarnos Vueltas y vueltas somos dos galetas Con la cabeza pájaros Vueltas y vueltas tú y yo dos galetas Tenemos miedo a enamorarnos Vueltas y vueltas tú y yo dos galetas ¡Vueltas y vueltas! ¡Vueltas y vueltas!